Bueno amigos, aquí el último árbol sería la manzana Y ya, ok, a ver si vamos a traer el árbol Álbol, árbol Ay que calorcito Está como 85 yo creo Pero bueno, ahí les va Traído desde Brooklyn, Nueva York Están en Island Ah no, Están en Island, you're right Me quedé tramado De las rentas, de las rentas No creo que de la gente sino de las rentas Ah, quería más hondo creo Un poquito Un poquito más hondo Ok Porque queremos que Que quede bien este En el nivel Tenemos En el nivel Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ya le rasqué mucho Es que quiero que quede lo más profundo que se pueda Y quiero encontrar el oro, el oro lógico Hacía un viejito que rascara la yarda, que ya había oro Pero este es jardín, ya se convirtió en jardín, entonces ya es oro Bueno, ahora sí parece que ya es todo Por aquí está bueno el calor Y vámonos, ahí está, ahora sí Ahora sí no me quejo porque quedó un buen nivel La otra mitad está parado Es solito ya Oh mira, aquí está la papa grande Oh my god Oh my god Miren, ahí está Esto es una papa grande, aquí tiene varias chiquitas Y bueno, este año Pura papa van a comer los chamacos Así es que ni al mercado ni a nada Ni tres dólares por una bolsa Estas son puras Lógico, no son gratis porque El tiempo lo invertimos bien Muchos dicen que en sus pueblos Que no más Para sembrar les sirve Pero pues yo les digo, pues para eso es Para comer Con fin y hecho de que ya no vayan al mercado a comprarlo Ya la hicieron Ya la hicieron Están tratando de acomodar la tierra Mami 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 Miren que buenísima tierra Que rica tierra, de verdad Mami 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 ¿Tienes que entrar? No Vamos a ir, tío Tienes que estar Tienes que estar Tienes que estar Mami Mami Gracias.